Notorremos con las informaciones que les habíamos anticipado. Hablamos ahora acerca del nuevo billete de 100 bolivianos, la nueva familia que empieza a circular a partir de este 15 de enero. Se destaca entre ellos, por ejemplo, la imagen de Juana Astrutoy, Alejo Calatayud y algunos otros indicadores para que usted lo pueda distinguir. Veamos. Este es el nuevo billete de 100 bolivianos que fue presentado a nivel nacional por el Banco Central de Bolivia dentro de la nueva familia de billetes del Estado. El nuevo billete de 100 bolivianos que circulará de manera simultánea con el antiguo billete tiene la imagen de tres personajes históricos del país, como son Juan Astrutoy de Padilla, Alejo Calatayud y Mariscal de Ayacucho. Entregamos el billete que es más demandado, el más utilizado por el pueblo de Bolivia, el billete de 100, que como ustedes van a verificar y ya no están verificando, es uno de los que reúne condiciones de belleza, pero también de seguridad mayores. Asimismo se destacó que este billete, al igual que los anteriormente lanzados, cuentan con medidas de primero y segundo nivel de seguridad entre los más destacadas. Es que Bolivia es el único país que tiene una banda de seguridad con el color de su bandera en sus billetes. Si vemos con luz negra, primero podemos identificar el escudo nacional con fluorescencia amarilla y el valor del corte, es decir, está presente nuestro escudo nacional y además como parte de una medida de seguridad. La entidad monetaria lanzó un total de 185 millones de piezas del nuevo corte de la nueva familia de billetes del Estado Plurinacional. Más allá del olvido de muchos de ellos, lo que hacen estos billetes es resaltar y traernos a la memoria a muchos de nuestros héroes y a muchas de sus personas que tal vez que las recordábamos, pero hoy por hoy en el uso del billete los vamos a recordar en el día a día. Recordemos que el proceso de emisión de los nuevos billetes atravesaron por varias fases, entre las que se destacó el inicio de otra etapa dentro de la nueva organización del Estado. La necesidad de cambiar de familia luego de más de 30 años de vigencia de la anterior y la demanda que surgió del crecimiento de la economía.